Bueno, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos ven a través de internet. Muy brevemente, reitero nuestro agradecimiento a Sergio Ramírez y nuestra admiración por él, por su obra. Por su legado, por su valentía, además de esta situación tan terrible que está viviendo como creador y tan injusta, que hay que decirlo. Que en voz alta tenga el coraje y el rigor para hacer estas charlas maravillosas con las que nos está ilustrando realmente el legado de su saber y de todo lo que nos sigue dando como uno de los mejores premios Cervantes. Porque es el premio Cervantes, pero no lo mejor es el premio Cervantes que tenemos. Y es un honor pues darle la gracia y la bienvenida de mí. No le quito más tiempo, así que vamos a escucharle. Y muchísimas gracias a Sergio Ramírez por tu deseo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este tercer encuentro. Yo tengo que terminar en punto porque enseguida tengo que acompañar a Nelly de Apeñón, que va a entregar su legado a la caja de las letras. Bueno, hemos venido hablando de los instrumentos y de los procedimientos de la escritura, de lo que yo llamo la cocina del escritor, y la hemos venido ilustrando con ejemplos de los autores clásicos. Pero mi existencia siempre es alrededor de lo que yo llamo la lógica de la escritura, si es que tiene alguna, de la congruencia y de la verosimilitud de lo que se relata. Y esto tiene que ver con los procedimientos de la escritura. Los procedimientos son el conjunto de instrumentos que el escritor debe tener a mano y que debe saber usar en cada momento de manera adecuada. Son herramientas particulares a cada escritor y a cada empresa narrativa. No hay herramientas comunes, no hay llaves maestras en la escritura. Esto quiere decir para mí que los procedimientos deben usarse con oportunidad y propiedad para poder crear una sólida sensación de convicción en la mente del que lee. En esto vuelvo a insistir. La convicción que debe tener lo escrito para que el que lee lo reciba con la misma convicción. Y para esto hay distintos anzuelos, vamos a llamarlos anzuelos, porque se trata siempre de pescar lectores. Y hay unos que son muy clásicos, muy conocidos. Por ejemplo, el del Manoscrito Rescatado. Que es muy viejo, muy antiguo. Una novela que empieza diciendo que se trata de un manuscrito rescatado, etc. Y aquí se los pongo yo para que ustedes lo lean. Esto es bastante manío, digamos, bastante tradicional. Pero siempre es novedoso. Depende de cómo el escritor lo utilice. Y siempre que el lector esté dispuesto a tragarse una y otra vez, siempre la cardada que debe ser atractiva. Y a pesar de todo el uso de tantos años que se le ha dado, tiene que ser creíble. Pero entonces no solo manuscritos, sino también cartas, telegramas, expedientes judiciales, viejos periódicos, crónicas olvidadas, traducciones. Todos estos artificios uno los pone de frente al lector como el procedimiento narrativo que uno tiene que elegir antes de comenzar a escribir. Es decir, se trata de apócrifos. Esta es la palabra exacta. Son escritos apócrifos que uno atribuye a alguien, pero los está fabricando uno mismo. Estas que he mencionado son algunas de las piezas que vamos a llamar prefabricadas también. Y que al ensamblarse, al ponerse todas juntas, pasan a formar el cuerpo narrativo. Y también son formas del haber estado allí. Porque recuerden que eso yo estuve allí. Es parte del mecanismo de convicción. Y demostrar la posesión de los materiales narrativos, ser el dueño del secreto y estar dispuesto a revelárselo al lector, es el haber estado allí. Yo me encontré este manuscrito en una vieja gaveta. Se acordarán que cuando a mitad del Quijote nos damos cuenta que este libro que estamos leyendo no es más que una traducción del árabe. escrito por Sidesamete Berengeli, porque el autor llega a un viejo mercado donde venden papeles viejos para fabricar papel nuevo y él compra por unos cuantos centavos este manuscrito al árabe y él lo que hace es traducirlo, nada más. Este es el artificio que descubrimos a la mitad del Quijote. que el autor es un árabe y que el autor verdadero no es nada más que el traductor. Pero yo quisiera comenzar por el ejemplo del atado de cartas, que es como está construida una novela que también les recomiendo mucho que se llama Las Amistades Peligrosas, de Pierre Chaderloz de Laclau, autor francés del siglo XIX. La novela consiste en cartas cruzadas entre varios nobles, ociosos, que al irlas leyendo de manera sucesiva, nos van descubriendo historias de amor, perversión, celos, engaños, intrigas entre cortesanos en los años que precedieron a la Revolución Francesa. Tenemos que leer todas las cartas para leer la novela. Todo el corpus de cartas es la novela y no hay nada más que las cartas. El autor de este libro, Las Amistades Peligrosas, era un viejo capitán de artillería, completamente ajena al oficio literario, igual que recordarán ayer hablábamos del caso de Bernal Díaz del Castillo, y que llenó sus horas de ocio cuando lo destinaba a construir una fortificación que también resultó inútil en un islote del Atlántico. Y este libro, empezando por el ministro de guerra, que fue de los que quienes lo leyó, es decir, su jefe, le pareció un libro licencioso, como es efectivamente un libro licencioso. El hecho de que no perteneciera al mundo cortesano tiene que ver con sus técnicas narrativas, sobre todo con los desdoblamientos que el autor asume, pero no podemos decir que haya escrito en la novela por resentimiento social, ni mucho menos. Pero veamos sus procedimientos. El autor empieza con un prefacio que ha escrito un supuesto redactor que ha compilado las cartas, que por supuesto no es él, sino un tercero que ha compilado las cartas y que dice esta obra, o más bien esta recopilación, que el público podrá encontrar demasiado voluminosa, no contiene, sin embargo, más que una ínfima cantidad de las cartas que componen la totalidad de la correspondencia de la cual fueron extraídas. Encargado de ordenarlas por las personas que las habían guardado y que yo sabía se proponían publicarlas, yo no he podido, como recompensa, muy cuidado, que la licencia para suprimir, más que obtener la licencia para suprimir, todo lo que me pareció inútil. Es decir, eres un editor, un corrector, y que se encarga de poner a los ojos del lector lo que es más valioso. Lo que nosotros olvidamos es que el resto de las cartas no existen. Lo que recordamos es que la novela es una selección de las cartas extraídas del total de toda esta correspondencia. Y el autor también se cuida de advertir en una nota de pie de página que pone al prefacio del redactor o editor. De la cota, la introducción que él mismo ha fabricado con una nota de pie, y dice allí en la nota que los nombres de los protagonistas o corresponsales han sido sustituidos y que si alguno se le escapó, será solamente un error de su parte. Estas son las formas en que se va construyendo la trampa. Y que nosotros poco a poco vamos cayendo, se va construyendo la trampa de la credibilidad. Nosotros tenemos que creer. Es lo que se llama la suspensión de la incredulidad. Que es el resorte fundamental de la lectura de los libros de ficción. Porque nosotros entramos a una librería, vamos al estante de las novedades de novela, compramos una novela, ya sabemos que es una novela, nadie nos está engañando en ese sentido. Ese libro no está puesto en los libros de historia, no está puesto en los libros de autoayuda, está puesto en las novedades de novela. Vamos, compramos esa novela, nos encerramos en nuestra habitación o en la cama o en la sala a leer y empezamos a creer. Si no creemos, no estamos cumpliendo con nuestra parte en el oficio. Entonces estamos suspendiendo la incredulidad de que estamos leyendo algo que es mentira. Y estamos entrando al reino de la verdad. Por eso es que yo vuelvo a insistir en este término de las mentiras verdaderas. Entonces, Chodelos, aquí el autor fabrica una contradicción que no es más que una confabulación del propio autor contra sí mismo. está poniendo en juego todo como alguien que le ha puesto un número único en la ruleta. El todo o el nada. ¿Me crees a mí o le crees al editor? Yo soy el redactor, el que ha descubierto las cartas. Las he recopilado, las he dado un orden, les he dado una secuencia narrativa. Soy un instrumento de esa divinidad invisible que es el novelista. Ese es el papel del compilador, del redactor. Pero al mismo tiempo, yo soy el editor. Me he doblado y además me doy el lujo de ponerlos en contradicción a los dos. Entonces, el autor siembra por anticipado la duda acerca de la veracidad de las cartas para que al final de la lectura la credibilidad del lector, su convicción de haber penetrado en una correspondencia hasta entonces secreta por pervertida se basa en la lectura misma de las cartas. Esta es la apuesta al todo o al nada. Esta novela se estuvo publicando por años solo bajo las iniciales del autor. No solo porque se trataba de un capitán de artillería supuesto a no escribir novelas de exaltación erótica donde el sexo asume un poder disolvente sino porque la obra del misterio presta una luz apropiada al ardir de la credibilidad. Un capitán de artillería no escribe novelas. A Napoleón le repugnaba que los oficiales de su ejército leyeran novelas porque decía que la guerra no tenía nada que ver con la imaginación. El fingido alegato de Chodelos el editor al final tendrá que resultar pobre frente a la indisoluble fuerza de los personajes del redactor. Son cartas falsas previene el editor porque es imposible suponer que semejantes personajes tan corrompidos de costumbres hayan vivido en este siglo el siglo XVIII un siglo de luces y filosofía que solo ha dado hombres honestos y mujeres reservadas. Entonces el editor al final saca las manos y dice que no cree que nada esto sea cierto y esto eleva la apuesta del autor al sembrar la duda en el lector de que pero por qué las cartas no son verdaderas no porque lo que dicen sea ilógico sino porque el editor no puede creer que esas costumbres tan corrompidas se den entre la gente de la nobleza de Francia y entonces el editor siempre en contradicción con el con el redactor el editor el que publique el libro siempre en contradicción con la con el editor con el compilador se cuida las espaldas hasta el final al pie de la última página introduce una nota que detiene en seco el cruce de cartas es decir suspende la novela y detiene en seco al redactor que se queda en posesión de muchas de las cartas que por el momento ya nadie más leerá el editor lo que dice no más ya no ya no se publican más cartas porque estas cartas son muy morales y hasta aquí termina el libro y si hay una secuela si hay más cartas en el futuro dice el primero consultará con el público que no tiene las mismas razones que nosotros para interesarse en esta lectura entonces crea este artificio le sirve para crear un suspenso porque a lo mejor hay una segunda parte de la novela entonces aquí acude al público acude a quienes estamos leyendo y el triunfo del de de el editor que al fin se impone por sus ya viejas razones de pudor y respeto a las buenas costumbres deteniendo el curso del relato es un triunfo deliberadamente precario porque así ha sido preparado ya las razones de fondo del editor han sido destruidas en el curso del libro por el redactor suficiente castigo hasta lo más allá de la saciedad del lector deseoso de una lección moral imprime a sus personajes licenciosos en los últimos legajos de las cartas reveladas pues todos los los corrompidos terminan pagando sus culpas de alguna manera es decir la novela termina con una moraleja estos son guiños al público que el tramoyista hace detrás de las bambalinas como en el teatro yo les 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 recordaba ayer que cuando aparece la segunda parte de Don Quijote ha pasado suficiente tiempo más de 10 años como para que la vida se introduzca en el universo de la novela y arrastre dentro de ella los debates que ha despertado sus falsificaciones y aún su éxito arrasador en el mercado y el bachiller Sansón Carrasco que es personaje y lector de la novela al mismo tiempo le cuenta a Don Quijote que aún se recupera de su postración la primera parte de sus aventuras le cuenta como el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia si no dígalo Portugal Barcelona y Valencia donde se han impreso y aún hay fama que se están imprimiendo en Amberes y a mí se me trasluce que no debe haber nación ni lengua donde no se traduzca y Don Quijote está maravillado de que su nombre ande tan famoso por el mundo y se burla de los impostores que se han atrevido a ponerlo como personaje en historia que no son ciertas como ocurre con el apócrifo de Avellaneda ahí mismo le corrige la plana a Avellaneda pero pero veamos este procedimiento sermantino en manos de alguien que no podíamos pensarlo como como Conan Doyle en el estudio en Escarlata donde aparece por primera vez el personaje de Sherlock Holmes este personaje de la pura invención de Conan Doyle critica a Edgar Allan Poe por la fragilidad con que está compuesto otro personaje de invención acaba de compararlo con Dupin como Lisonja perdón critica de Edgar Allan Poe por la fragilidad con que está compuesto otro personaje de invención rival suyo el detective Dupin el doctor Watson que recién ha conocido a Holmes acaba de compararlo con Dupin como Lisonja no creía que personas así como usted existieran fuera de las novelas le dice dentro de la propia novela pero Holmes considera a Dupin un tipo bastante mediocre no era tan gran fenómeno como Poe parecía creerle dice Sherlock Holmes está resolviendo su primer caso y aún no es famoso Dupin se queda desde entonces en pura ficción una ficción de Edgar Allan Poe Holmes es pura realidad no le gusta aquel personaje de novela porque él no es personaje de novela es un personaje real pero voy a mencionar otro libro que a mí me 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 ente es la vorágine de José Ostancio Rivera casi nadie lee este libro ya desgraciadamente es de los grandes clásicos de la novela latinoamericana de la primera mitad del siglo Arturo Cova que es el personaje de la novela ha desaparecido en la selva cuando empieza la narración que estará contenida en unos manuscritos volvemos otra vez a los manuscritos dejados por él y que han sido remitidos al gobierno de de Colombia por el cónsul en Manaos en Brasil este es el el artificio entonces el ministro del interior perdón el ministro de relaciones exteriores le pide al propio autor de la novela que es un empleado del ministerio que los arregle para que para publicarlos la misión está cumplida dice la nota burocrática con que se abre el libro el autor ha respetado el estilo y hasta las incorrecciones del infortunado escritor subrayando únicamente los provincianismos más acentuados lo que hace José Estacio Rivera que ha creado Arturo Cova como personaje y ha creado la novela es fingirse un comisionado que apenas ordena los manuscritos que se le entregan sin sin atreverse ni siquiera a corregir su estilo inventa Arturo Cova y se inventa a sí mismo bajo su propio nombre José Estacio Rivera empleado del ministerio de relaciones exteriores entonces este pasa a ser su papel visible el de un voluntario que se presta a arreglar unos manuscritos ajenos pero no solo empieza con una carta que el mismo firma sino que el único epígrafe del libro es una cita extraída de los manuscritos de Arturo Cova donde el mismo autor ha querido retratarse jugando con las trampas de la verosimilitud y entonces dice los que alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fui lo que pude haber sido sepan que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas para que ambulara vagabundo como los vientos y me extinguiera como ellos sin dejar más que ruido y desolación nosotros ya sabemos que José Ostatio Rivera es Arturo Cova como Homero es de Módoco que inventan los dos a Ulises pero Rivera José Ostatio Rivera bajo el disfraz de Arturo Cova no quiere ser un personaje épico estando allí en el lugar de los hechos como Bernal Díaz del Castillo no quiere entrar como héroe en el teatro de la selva en la maraña en el peligro el novelista se asigna un papel marginal a su propia historia y crea el manuscrito mismo como personaje secundario les hablaba de este libro cuando yo era adolescente y nunca olvido cuando leí por primera vez la vorágine y de verdad la suspensión de mi incredulidad fue absoluta porque yo llegué a convencerme de que la carta inicial y su epígrafe el telegrama final de apenas tres líneas eran verdaderos este telegrama final dice hace cinco meses busca la joven vano clemente silva ni rastro de ellos lo devoró la selva la novela termina allí no se vuelve a saber de los personajes porque lo devoró la selva y esta noticia la recibimos a través de un telegrama del cónsul de Colombia en Manaos bueno es cierto que esto es un asunto de procedimiento pero lleva consigo la seducción de la mentira creíble y esa seducción es la que nos deja del otro lado del espejo sumergidos en las aguas del misterio creyendo en la realidad de la ficción Arturo Coa existió estuvo allí lo devoró la selva también ya hemos mencionado la guerra y paz de Trostoy y a través de esa novela hemos visto algunas de las pruebas que hay que dar para que lo real parezca real pero símil ya sea que se cuenten historias verdaderas o inventadas y una de esas pruebas cuál es la precisión de los detalles la literatura fíjense bien no es sobre generalidades es sobre cosas específicas lo general nada tiene que ver con la literatura la literatura está en las cosas muy particulares y está en los detalles Tolstoy imagina y vuelve real en base a la precisión que en literatura es la simulación o apropiación efectiva de la información vuelve real en los hechos de la invasión de los ejércitos de Napoleón a Rusia lo vimos en el año 1812 a diferencia de Bernal Díaz del Castillo que regresa a hechos vividos Tolstoy regresa a hechos que nunca vivió separado de ellos por varias décadas igual que a Homero los separaban dos siglos de la guerra de Troya en este sentido Tolstoy narra la historia en el sentido que la historia tiene de pasado pero la narra como si se tratara de hechos contemporáneos suyos hasta crear una realidad paralela identificable con la otra la que verdaderamente ocurrió pero que se ha disuelto en el tiempo y ha dejado de existir todo lo que pasa deja de existir y él se vuelve el gran testigo que todo lo sabe que todo lo ve todo lo conoce todo lo penetra hasta en sus más mínimos detalles es el gran narrador omnisciente el que está en todas partes al que no se le escapa absolutamente nada todo lo sabe todo lo ve todo lo conoce todo lo penetra y es no solo el testigo del todo sino el creador del todo y de la suma de los mínimos detalles de todas las piezas minúsculas de ese gran reloj armado con precisión resultan en la guerra en guerra y paz el tiempo y el espacio el gran total la arquitectura de todo del todo que se basta a sí mismo y es la realidad de Tolstoy la que sobrevive no la realidad del pasado que se destruyó en el tiempo necesitaríamos años de pasarnos en una biblioteca leyendo todo lo relativo a la invasión napoleónica a Rusia y no aprenderíamos todo lo que podemos aprender leyendo la extensa por supuesto novela de Tolstoy sobre estos acontecimientos Bernal Díaz del Castillo estuvo allí con Cortés en la conquista de México pero no estuvo allí con el general Cutuso que entra de manera invisible en la novela como testigo digo pero Tolstoy no estuvo allí con el general Cutuso que entra de manera invisible en la novela como testigo presencial de la totalidad al mismo tiempo que va creando la totalidad Tolstoy estuvo en la batalla de Orodino y más antes desde que Napoleón da la orden de atravesar el río Vístula ya estaba también ahí viendo registrando filmando Tolstoy estará en todas partes más que como cronista como un gran reportero narrando acontecimientos y detallando hechos históricos que se comportan dentro de la novela como hechos de imaginación en un territorio donde ya no será posible separar imaginación de realidad él Tolstoy es el director de cámara arriba de una grúa desde un helicóptero desplegando drones extendiendo su vista panorámica sobre los inmensos escenarios del campo de batalla donde se desplazan miles de extras combatiendo dueños de todo el conjunto del plano y de cada una de las aproximaciones visuales en esta gran superproducción y más arriba aún viendo con el prodigioso ojo del satélite que del espacio exterior penetra en el todo y en los detalles y seguía por el resplandor del fuego de las hogueras en el descampado y por el calor de los cuerpos de las alcobas no levantando los techos como el diablo cojuelo de Vélez de Guevara sino penetrándolos penetrando en las vidas privadas que son las que al fin y al cabo componen la esencia de la novela los dramas privados que se están desarrollando alrededor de este enorme hecho bélico si fuera posible el acto simultáneo de la exposición de la escritura escribiéndolo a la vez en planos vecinos y simultáneos como en una gran carta cósmica creando una gran sincronía de sucesos que estén ocurriendo al mismo tiempo en el universo narrativo como si se tratara de las pistas múltiples de un circo Tolstoy sería capaz de hacerlo sería ese escritor total porque él sabe comunicar esa pavorosa sensación de seguridad de quien lo sabe todo de antemano y puede poner el cuerpo de la escritura como un acto de disección en un anfiteatro el espectáculo describir y penetrar las entrañas como solían operar los cirujanos franceses de finales del siglo XIX vestidos de etiqueta y calzados de guantes blancos haciendo brillar el escalpelo como una joya entre los dedos tras anudar con hilo de crin la última sutura se volvían al público que colmaba las galerías para recibir en reverencia la ruidosa aclamación reservada a los tenores y a los toreros pero solo eran cirujanos narrar hechos en calidad de protagonista como Bernal constituía un límite al proceso de construcción de la veracidad Tolstoy puede por el contrario utilizar libremente toda la realidad y por lo tanto toda la historia y convertirla en un instrumento ecuménico de la ficción puede entrar en la tienda de campaña del general Coutuzzo y en la de Napoleón al mismo tiempo puede estar en todos los escenarios en todas las fiestas imperiales en todas las retiradas en todos los incendios puede estar en todas las vidas conoce todas las penas de amor todos los engaños todas las decepciones todas las debilidades y todos los agravios que se causan los personajes y puede cambiarlo todo desatar la nieve y helar los ríos decidir las batallas curar las gangrenas matar y salvar premiar y castigar estar en todas partes saberlo todo poderlo todo esa es la gran ambición del narrador para ello se necesita en primer lugar ser riguroso con la mentira darle presencia sabiduría y poder a la mentira para que nunca deje de parecerse a la verdad y que la verdad tan prolija en sí misma no sea nunca extraña al universo imaginario yo vuelvo a insistir sobre la vejez de todos estos procedimientos de que hemos hablado cartas manuscritos perdidos etcétera la repetición de esos ardidos debería haber llevado ya a su agotamiento y por tanto a su descrédito pero me parece que no debemos ligar su eficacia a la repetición viéndola como un exceso la eficacia se prueba en cada acto de lectura en cada libro que cae en nuestras manos y no en el tiempo no en la experiencia no en la cultura está en el libro en sí el que se tiene abierto el que debe resolver por sí solo a través de sus procedimientos el asunto de la credibilidad para los que somos lectores de Agatha Christie ella tiene un procedimiento casi único y es que al final de la novela reúne a todos los sospechosos en un salón con un buen fuego ya sea de un hotel o de una casa ilustre lo sienta a todos y el inspector su personaje explica resuelve a la novela y señala al culpable que está allí mismo sentado es una regla no sabemos quién es el culpable pero está ahí sentado familiares el mayordomo que siempre el mayordomo siempre sale castigado familiares criados lo que sea pero todo el mundo está ahí escuchando el el veredicto ese es un procedimiento digamos repetitivo manido pero nosotros no estamos acordándonos que ya lo conocemos sino que estamos leyendo ese libro que es lo que por el momento nos interesa la escritura parte de toda una mecánica de actos y percepciones que conllevan la pretensión de aprender el mundo y al mismo tiempo comprenderlo reproducirlo o proyectarlo en términos que nunca dejen de tener congruencia por eso es que sigo insistiendo en la verosimilitud que es un presupuesto de la congruencia no puede haber verosimilitud si no hay congruencia y también de las pruebas de la verdad narrativa ese conjunto de evidencias detalladas que se ofrece para desvanecer en la mente del lector cualquier duda acerca de la veracidad del relato y por tanto de su congruencia y ya hemos insistido en la virtud de los procedimientos que no es solo adjetiva sino que es sustancial es sustantiva a lo que estamos leyendo de la verosimilitud de los procedimientos depende la eficacia de la narración depende su congruencia nadie se olvidó nunca a través de los siglos que Cervantes a su vez olvidó que a Sancho le había robado su jumento en la Sierra Morena el famoso ladrón Ginés de Pasamonte librado de las cadenas de Galeotes por Don Quijote y que en el siguiente párrafo tampoco lo olvidó nadie del mismo capítulo aparece Sancho montado en el mismo borrico es un olvido que afecta la congruencia del libro y por eso se le recuerda el autor está obligado a explicar cómo recuperó el morrico no simplemente que aparece montado en él de nuevo si se lo habían robado a eso me refiero cuando hablamos de congruencia y hablamos de verosimilitud Gabriel García Márquez decía que no hay nada más difícil que un personaje con sombrero de manejar para el autor porque tú tienes que hacer algo con ese sombrero siempre no puedes olvidar que esa persona llevó un sombrero en la cabeza en algún momento se lo tiene que quitar lo tiene que colgar en un perchero tiene que ponerlo sobre una mesa tiene que hacer un gesto donde esté presente el sombrero lo que yo no puedo hacer como autor es olvidarme del sombrero o olvidarme del bastón cada objeto y cada personaje tiene una salida que es parte de la congruencia también igual que en el teatro cada personaje tiene una salida si no vuelve a aparecer un personaje en el escenario tenemos que saber por qué pero no simplemente que desapareció que se hizo esta persona que la estamos viendo allí frente a nuestros ojos y de repente desaparece y nadie nos da cuenta de que desaparezca de que ha desaparecido Chejo maestro de la narración corta y también un gran autor del teatro decía que si en el escenario aparece una pistola esa pistola tiene que ser disparada en algún momento una pistola no es una presencia gratuita aparece y algo tiene que pasar con esa con esa pistola en un libro fantástico que también le recomiendo leer que se llama La hija de Homero de Robert Graves él hace una lista de las incongruencias que tiene la 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 odisea interesante pero no cree que le desea es un libro perfecto pero Graves se encarga de de hacer esta lista pequeña de de incongruencia dice que por ejemplo cuando Ulises huye de la isla de los cíclopes Homero olvida que el barco tiene en dos momentos el timón en la proa y en la popa que hace falta más de tres hombres para ahorcar a una escena de mujeres de una sola vez con una sola cuerda como ocurre con las creadas después de la matanza de los pretendientes al regreso de de Ulises que con las doce hachas a través de las que dispara Ulises con el arco y que nadie recogió los pretendientes pudieron haberse armado de sobra y derrotar a Ulises que no se corta madera de un árbol vivo para fabricar un barco y en fin que los halcones no devoran a su presa en vuelo algunas de esas cosas el lector común no la sabe si me dicen que un halcón devora a su presa en el vuelo yo lo creo porque no no estoy enterado de esos menores aquí se le decía toda una investigación de fondo para encontrar muchas de estas incongresas tampoco yo sabía que que un árbol vivo no se puede hacer un barco simplemente botar el árbol y hacer el barco del árbol no se puede pero la congruencia debe llegar hasta el punto que uno debe cuidarse de los lectores como Robert Graves que te pueden sorprender en falta yo me he encontrado hay un lector hay un lector recuerdo un lector colombiano que es un verdadero perseguidor de los de los escritores y yo cuando publiqué mi novela Castigo Divino me envió una 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 carta muy graciosa muy punzante de dos piegos señalándome todas las incongrencias que él había encontrado y todas eran ciertas porque él era un lector de esos muy agudos y uno tiene que prepararse para un lector agudo cuando uno escribe tiene que hacer hacer que se cuenta que quien va a leer es un lector inteligente perceptivo agudo que se fijen los detalles no puede jugar a encontrarse un lector mediocre entonces tiene que prepararse para un buen lector y por eso es que el cuidado tiene que ser extremado entonces hay que prepararse para reproducir y proyectar el mundo en términos que nunca dejen de tener esto que venimos llamando congruencia Balzac que era un escritor también inconmensurable quería la reproducción total del mundo real en el mundo de la ficción que los dos calzaran es una ambición desmedida que la novela fuera un espejo seductor implacable e implacable de la realidad es decir el velo de la imaginación puesto en el rostro de la verdad pensaba Balzac que esas pruebas de verosimilitud tenían que ver primero que nada con las descripciones detalladas de los escenarios y los entornos donde deberían moverse los personajes lo que llamaríamos hoy en día la construcción Newset y pensaba en un punto de partida muy concreto que es la casa su fachada y sus interiores en su novela la búsqueda de lo absoluto lo expone directamente así de esta manera desde las primeras páginas los acontecimientos de la vida humana sean públicos o sean privados están tan íntimamente ligados a la arquitectura que la mayor parte de los observadores podrían reconstruir las naciones y los individuos en toda la verdad de sus actitudes conforme a los restos de sus monumentos públicos o al examen de sus reliquias domésticas la arqueología es a la naturaleza social lo que la anatomía comparada es a la naturaleza organizada un mosaico revela toda la sociedad como un esqueleto dicto sabrio sobreentiende toda la creación de una parte y de otra todo se deduce todo se encadena de ahí viene sin duda el prodigioso interés que impira una descripción arquitectónica cuando la fantasía del escritor no desnaturaliza los elementos Balzac vivió en una época en que las imágenes eran escasas o inexistentes en un mundo sin imágenes a lo más que llegaban los periódicos antes de la invención del daguerrotipo era a ilustrar con dibujos las páginas de los periódicos cuando se publicaban cuentos o cuando se da alguna noticia entonces podríamos pensar que en un mundo que está lleno de imágenes las descripciones detalladas como a las que el bachete recomienda hacer se vuelven inútiles yo diría que no yo diría que nunca confundamos la imagen visual con la imagen de la escritura de la escritura la escritura se escribe a través de signos de símbolos que el lector tiene que descifrar en su cabeza la imagen la estamos viendo siempre directamente escribir no es filmar no es fotografiar escribir es tomar los hechos pasarlos a través del tamiz de mi propia imaginación convertirlos en signos escritos signos que para un alfabeto no dicen nada es una hoja llena de patas de mosca que llega a los ojos del lector el lector lee y descifra e imagina lo que el lector lo que el autor imaginó pero lo imagina de distinta manera no hay dos imaginaciones iguales si la imaginación del lector no es igual a la imaginación del escritor pero peor que eso ningún lector imagina como otro lector nosotros nosotros nos hacemos una representación de las imágenes que leemos cada uno en particular y no se pueden comparar entonces por lo tanto en ese sentido la escritura es insustituible y no podemos perdernos el universo de los detalles y es a lo que yo me estoy refiriendo de manera que un ejercicio en los talleres de composición literaria que yo siempre recomiendo es empezar por escribir una casa como la recordamos o como la vemos hasta el último detalle por dentro y por fuera es un gran ejercicio escritura de memoria de percepción y de detalles no vamos a nunca caer en la abstracción de poner a un personaje sin escenario por el hecho de que en el cine está lleno de imágenes de escenario los escenarios de la escritura son fabricados por la imaginación trasladados a signos y desinfrados por medio de la de la lectura y yo repito no hay escritura sin detalle la escritura que se ocupa decía Marcel Schoel Schoel de lo específico nunca de lo general y hemos llegado a la a la hora no calcule bien yo el número de los páginas venía acá el programa ha estado dos horas por cada a la próxima muchas gracias aplausos aplausos a la próxima